Los negocios son el pulso económico de una nación. Son la fuente de bienes y servicios. La plataforma para innovación y oportunidad. Hola, soy Kevin Harrington. De pequeños comienzos a corporaciones globales, únete mientras vamos dentro del mundo dinámico de los negocios y exploramos algunas de las empresas más exitosas de hoy. Los granjeros de hoy combinan la ciencia, tecnología y el sentido de un negocio inteligente para alimentar a la población del mundo. Veamos dentro de la industria agricultora. Muchos de los granjeros hoy utilizan fertilizantes no orgánicos que están llenos de nitrógeno, el elemento primario para promover el crecimiento de una planta. Los fertilizadores sintéticos han agotado severamente nuestras tierras, las cuales solo pueden ser remediadas hoy en día con aportaciones biológicas y micronutrientes. Como un resultado, los cultivos son limitados en vitaminas y minerales sin mencionar sabor y duración. Uno de los efectos de NPK es la acidificación de la tierra. Muchos nutrientes de NPK son desechados a nuestros canales y no son absorbidos por la planta. 100% del producto BioGrow es absorbido por la planta y ninguno es desperdiciado. Recientemente en nuestra área, el nitrógeno ha sido monitoreado en nuestros canales con BioGrow y no hay necesidad para ningún tipo de monitoreo. Los Estados Unidos y Canadá son los más grandes usuarios de fertilizador y están contando en incrementar en fertilizadores de nitrógeno debido a su bajo costo. Pero generaciones de técnicas de agricultura tradicional no son necesariamente la mejor manera de producir la cosecha más alta y para maximizar el valor nutricional de la comida en un bajo costo. Especialmente a la expensa de la salud de la tierra puede ser muy frustrante para los granjeros. Aquí es cuando entra BioGrow 365. BioGrow 375 es un fertilizador líquido orgánico y rejuvenecedor de tierra. Utiliza los propios elementos de la naturaleza para producir cosechas naturalmente saludables con grandes campos, mejor nutrición y precios más bajos. BioGrow 365 fue creado con el objetivo de proveer al mundo con un fertilizador líquido orgánico 100% natural. A través de nuestro proceso innovador y suministro infinito de ingredientes naturales, somos capaces de traer el producto al mercado con un costo más bajo de los fertilizadores orgánicos líquidos y sintéticos. BioGrow entrega nitrógeno a plantas en una manera completamente diferente que los químicos sintéticos. Más que capturar el nitrógeno atmosférico y aplicarlo como amoníaco, BioGrow aísla, captura y crece bacteria nitrificante. Estas bacterias son capaces de capturar nitrógeno atmosférico y de tierra y convertirlo en una forma de vida que todas las plantas puedan usar. BioGrow 365 es un líquido microbiano y nutriente que ayuda a neutralizar el pH en la tierra, creando un ambiente óptimo para el crecimiento de las plantas. Los microbios permiten a la raíz eficazmente absorber macro y micronutrientes dentro de la tierra. Esto se traduce a partes áreas creciendo más rápido, radicales y grandes campos y mejores ganancias para el granjero comercial. Cuando camino hacia una propiedad para consultar con un granjero, él está principalmente interesado en un problema y ese es, ¿podré yo proveerle con un incremento económico de producción? ¿Sabes? Nuestro primer cliente más grande fue un granjero de tomates cerca de 40 millas de aquí y el primer año movimos de 49 a 61 toneladas por acre. Así que, ¿cómo describiría BioGrow 365? Muy simple, mayor producción, costo más bajo, condiciones mejoradas de tierra y por eso es que estoy orgulloso de hacer lo que hago. En adición a microbios, BioGrow entrega una fuente completa de comida y nutrientes para la planta. La fuente de nutrientes es derivada de gallinaza, la cual es altamente abonada para asegurar que los patógenos sean eliminados. Actualmente no hay ningún tipo de abono en BioGrow 365, solo nutrientes extraídos. Algunos de estos nutrientes incluyen, por supuesto, nitrógeno, potasio, calcio, azufre, los 16 elementos más grandes requeridos para crecer una planta saludable. BioGrow utiliza un alcance de dos puntas para mejorar la salud, el contenido de vitaminas y el sabor del producto. Primero, el fertilizador inmediatamente provee vitaminas y minerales y con el tiempo lentamente incrementa la habilidad de la tierra para metabolizar todos los 16 elementos esenciales para el crecimiento saludable de una planta. Una de las ventajas competitivas que tenemos sobre los fertilizadores químicos es el hecho que no estamos derivados de combustibles fósiles y el costo no está determinado basado en fluctuación dentro del mercado de combustible. El beneficio económico que tenemos en los fertilizadores sintéticos no es únicamente una gran ventaja para el granjero comercial, pero también para el usuario de hogar. BioGrow es completamente seguro de usar alrededor de niños y mascotas. Puede correr alrededor del patio sin preocuparse de los peligrosos químicos. No se necesita PPE, equipo pesticida de protección como máscara o guantes. Yo utilizo BioGrow en mi patio para crecer mis frutas y vegetales en mi jardín. No está bien continuar envenenando nuestras tierras. Todo hombre, mujer y niño en el mundo tiene derecho de tomar agua fresca y limpia y de comer vegetales frescos sin estar llenos de químicos y pesticidas. BioGrow 365 es como una selva húmeda en una botella. Una tierra saludable es igual a plantas saludables.